Vamos a iniciar una nueva partidilla aquí en Planeside 2 Yo tengo el personaje mío, se pueden hacer 6 parece 10 segundos Como uno de 6 puede ser como Destiny, que se pueden ser el fuerte, el titán y otros Que serán 3 clases, pueden ser 3, pueden ser 6 entre las 3 clases que hay Por ejemplo estas son las clases, esta Soberanía Banu, República Terran y Nuevo Conglaborado Todos tienen sus características distintas, estos son humanos, ya se parece que es como los dueños del territorio Como el ejército, estos son como los rebeldes y estos realmente creo que son como la tecnología mas avanzada Yo elegí los rebeldes, voy a entrar a una partida, esta lleno el asunto, voy a esperar un minuto y 47 segundos Así que bueno, voy a esperar, voy a cargar como los dos mil horas después de ser condenado Pero ya cargó por lo menos, una hora jugó un latillo y si se ve bastante grande el mapeado Bastante bastante grande, no sé cuántas gente entrará, pero bastantes, ahorita dicen que es un 44 me parece No sé si, será que leí mal o qué, pero está bastante gente, es de todo, tanques ahí, naves y todo ese montón de cosas Ya sabe, aquello que se ve pasa es la tierra, entonces no sé Entraremos en qué planeta, ok, será que en una partida es la tierra o en otra es Marte Habría que empezar a jugarlo más, para ver es que También, que era capaz, de poner esto No necesito Faculty, menos de 66 euros Y bueno darle una partida realmente tanto de santi�leta Pero bienes y ponerla casi 28 euros No ya sé, que esto activito para crear el aca eso creo que se consigue con plata real equipar potenciador todas esas son con plata real habilidades pasivas lineas de habilidades pasivas para clases concretas y habilidades generales de liderazgo como batalla escuadrón esto se compra con el dinero ganado en las partidas dice torreta anti infantería esta bonito para comprarle nada entonces compramos por ejemplo en la parte superior de la pantalla se ve donde dice 72 ese es el dinero que se ocupa para comprar lo de abajo no tengo una menor idea subtítulos eh títulos no entiendo que se ah ok no 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 títulos y pack de voz personalizado nada se no importa ahora almacén me imagino que eso es ya comprando infantería infantería arsenal de clases ah esa es la clase que yo tengo ya compre esta mira y bueno ahorita se compran vehículos eso todavía no se mapa este es este es este es este es lo mi facción la siguiente facción y la otra facción no creo no ah bueno aquí dicen los amigos ajá aquí hay diferentes facciones social entonces por ejemplo creo que aquí uno puede invitar o invitar perfiles pues invitar eh amigos ajá bueno aquí se nos puede invitar ajustes ok controles después uno aquí los terminales de portal dimensional permiten transportar a la infantería a grandes distancias el usuario puede viajar a cualquier lugar en conexión a distantes este interesante lo que voy a buscar ajá a ver este compañero aquí es el el aquí son las clases infiltrado es como el como que dice no dice la información bueno el infiltrado parece que es un sniper asalto ligero es la más normal de todas médico el típico que anda curando a todo el mundo ingeniero bloqueado asalto pesado eso esta interesante me gustaría comprarlo de hecho vamos a ver si me voy con asalto pesado y bueno al parecer vamos a ver esto es esto es el combate vamos a ver aquí esta la acción entonces vamos a ver si acción instantánea vamos a ver si me dejan ahí no se se puede cargar este condenado vamos a ver no se si se lo del cambio de el cambio de si me dejan exactamente yo mas o menos pues que es de noche graficamente esta bien es como un dominio parece hay que dominar el planeta o el el territorio conforme las facciones hay como puede haber A B C vamos a dominar todas esas posiciones al parecer la A y la B ya esta la B y la C ya esta dominadas vamos a ver gasta un poquitin gasta un poquitin no es un nub todavia no se como no se ha muerto ese cabron vamos a ver que pedo ahi hice una asistencia creo no no me voy a matar vamos a ver vamos a ver vamos a ver a parecer vamos a ver vamos a ver estoy un poco perdido vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si si como va a ser uno para ok le voy a enseñar le voy a enseñar le voy a enseñar le voy a enseñar si supone que ahora sea el salto pesado vamos a ver si en lo proximo cuando muera ehh me cambien de clase ahora vamos a buscar oh no esta amaneciendo que lindo esos mapas no esta amaneciendo vamos a ver cuanto tiempo le sigo el rastro de este juego esta interesante bastante interesante bastante interesante como ese medio tutorial ah no es que de hecho tuve que ver tutoriales por todo ah porque la verdad no no es que de hecho 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 vamos bien con el L1 podemos hacer un salto e impulsarnos tiene como un tipo de bateria al igual un poco perdido bueno por eso no importa entonces sirve por haberlo la clase de la clase de la ligera o algo asi vamos a ver la infanteria de asalto pesado puede transportar lanzacohetes anti vehiculos metralletas ligeras y disponer de escudos de nanite mejorados para absorber mas daño que otras muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ah creo que es para absorber daño de cada sirenia ahora si cambiamos de al arma ajá ahí tenemos un 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 bazooka un bazooka o un vamos a ver voy a utilizarla a ver por primera vez vamos 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 ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos pero si se cambian las clases las armas se cambian con triángulos como en todos los juegos agachan con círculos bueno eso se puede cambiar conforme cada quien pero usar la habilidad de clase ven con L1 hago ay pucho pero recargar a esa clase que usarla ligera es potente pero bueno eso es mas que todo para empezar a jugar hay que tratar de eliminar los puntos indicados y y todos este se pueden invitar escuadrones y lo importante es gratis asi que es mas que quiero una oportunidad quiero una oportunidad es que ha tenido oportunidad es que ha tenido oportunidad he condenado pero de todo no lo repen a nadie ya no así que su no lo repen a nadie son de al 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 Gracias por ver el video.